Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús, en medio de tantas profecías, en medio de tantas adivinaciones, en medio de un mundo que está convulsionado, en medio de un pueblo evangélico que está corriendo de una equina hacia la otra, en busca de una palabra, en busca de una profecía, en medio de un sistema que en los últimos seis a ocho años el ministerio profético se ha reencontrado con su propósito en medio de muchos, muchos grandes hombres, teólogos, maestros, predicadores que han tratado de poner en orden y y darle sentido a lo que son las profecías. Hoy hemos tomado uno minuto para también hacer nuestra pequeña aportación. Y el texto que es tomado como base se encuentra en el libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 24, verso 40. Este es un capítulo muy interesante, muy importante. De hecho, cuando usted lee el contexto completo del capítulo 24 de Mateo, desde el principio hasta el final, si usted pone atención, si usted pone atención a lo que es la hilación del pensamiento, usted se va a dar cuenta que no habla de todas las cosas que nosotros decimos. Quienes le hacen las preguntas en el capítulo 24, verso 1, 2 y 3, son los apóstoles a el maestro. Y la pregunta que ellos le hacen se la hacen en tres diferentes vertientes y él la responde a las tres, pero él le responde a ellos. Hasta ese momento de la historia, aún Jesús todavía está vivo, no ha ido a la cruz. Todavía está vivo, no ha ido a la cruz. No hay rasgo todavía de una iglesia. Lo que hay es un Israel. Hay una palabra en la Biblia hasta ese momento que menciona iglesia en el capítulo 16, verso 18 del libro de Mateo, cuando Jesús está en la cima del monte Hermón. Pero es algo con el futuro. Pero este pasaje y su contexto dice que en aquel tiempo unos serán tomados y otros serán dejados. Bajo ese escenario de Mateo capítulo 24, verso 40, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Así que tenemos dos escenarios aquí. Una persona o un grupo de personas van a ser tomados y otro grupo de personas van a ser dejados. Ahora, es importante ir al contexto para saber cuál es el destino de lo que son tomados y cuál es el destino de lo que son dejados. Durante mucho tiempo, mucho tiempo, a través de la historia se fueron levantando grandes hombres, grandes pensadores, grandes teólogos de la historia y reflexionaron sobre este maravilloso evento de Mateo capítulo 24. Hay un hombre llamado Manuel Díaz Lacunza, Manuel Díaz Lacunza. Este fue el cerebro, el ideólogo de lo que es la doctrina del rapto de la iglesia. A él le sigue el gran Edward Irving. Edward Irving, otro grande otro grande entre los teólogos del pasado. Para no quedarse atrás se levantó una mujer, una mujer. Su nombre es Margaret McDonald, una terrible teóloga, una mujer extremadamente inteligente y sabia. Después de Margaret se levantó John Nelson Davy, John Nelson Derby, Derby. Y después se levanta Cyril Scoffier. Y por último, Tim Laher. Estos seis personajes hicieron de este pasaje lo que hoy se conoce como la famosa doctrina del rapto de la iglesia. Pero hablo del rapto secreto de la iglesia. ¿Y dónde ellos basaron su concepto? En este pasaje. En este pasaje. De hecho, quiero decirle que cuatro de estos individuos se hicieron millonarios, millonarios, el último, Tim Laher. Consiguió más dinero que todos. basado ese concepto, hizo libro, película y muchas cosas más. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que todos estos grandes pensadores y muchos grandes ministros, maestros, ellos interpretan que va a haber un momento en la historia, un momento en la historia en que Jesús va a regresar secretamente a la tierra y va a tomar secretamente a un grupo y va a dejar a otro grupo. Cuando dice que dos estarán en el campo, es decir que según la interpretación de esta teoría, de esos dos que estén en el campo, uno estará bien con el Señor y el otro estará mal y el Señor se llevará el uno bien y dejará el otro mal. El otro que está mal está mal. Entonces, esa teoría de que uno será tomado y otro será dejado, si usted mira hacia atrás en esta biblioteca, hay miles de libros y hay una un lugar exclusivo para los libros de ecatología, donde muchos grandes hombres hablan de quienes son los dejados y quienes son los tomados. Dentro del contexto de ellos, los tomados son la iglesia, que Jesús toma la iglesia y los gentiles de Israel se quedan. pero quiero yo también ser analizado por ellos y por ustedes y por otros y decirle que el cumplimiento de Mateo capítulo 24, el cumplimiento de este evento está relacionado con la segunda venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo y íntimamente relacionado con dos eventos, segunda venida de Cristo, juicio de las naciones y instalación del gobierno milenial de Cristo. ¿Qué va a suceder en la segunda venida de Cristo? Bueno, la segunda venida de Cristo va a traer consigo un juicio. Este juicio es contra las naciones. Las naciones serán juzgadas. Cuando las naciones sean juzgadas, el gran juez Jesucristo va a determinar quiénes se comportaron dignamente con los mandamientos que él estableció y con el pueblo de Israel hasta su segunda venida y quienes no se comportaron correctamente. Cuando él haga este análisis o esta separación, entonces tomará a todos aquello que hicieron bien, que guardaron el mandamiento, que se comportaron correctamente y lo introducirá al milenio. ellos son tomados para entrar al milenio. Ahora, ¿cuál será el destino de lo que serán dejados? Bueno, lo que se han dejado son para experimentar el juicio. Dos espacios, el milenio y el juicio. Quien se quede fuera del milenio será el lloro y el crujil de dientes. Quien se quede fuera en el milenio serán el lloro y el crujil de dientes. Es decir, que cuando Cristo venga, tomará a lo de él y lo introducirá al milenio y lo que no se hayan comportado correctamente, estos se quedarán fuera del gobierno milenial. Este pasaje responsablemente el maestro Polanco dice, no tiene nada, nada que ver con la iglesia de Jesús. Este es un pasaje exclusivo del juicio de las naciones para el tiempo de la segunda venida y la entrada al milenio. No hay nada que buscar aquí con la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con esto. Eso de que uno será tomado y otro será dejado. Eso no nada que ver. Tiene que ver con el juicio de la nación. Y no solamente está ese pasaje. Si usted sigue leyendo el verso 41, el verso 42, dice también que dos estarán moliendo, dos mujeres moliendo en un molino, y una será tomada y otra será dejada. El que es tomado es para entrar a reinar con Cristo y el que he dejado he dejado para juicio. Repito, el que es tomado es para entrar al milenio y reinar con Cristo y el que he dejado es dejado para experimentar el juicio. No tiene nada que ver con la iglesia. En ese momento de la historia, en ese momento de la historia, la iglesia, la iglesia estará con Cristo. La iglesia estará con Cristo. La iglesia ya ha experimentado una transformación de su cuerpo y tiene cuerpo transformado, tiene cuerpo de gloria. Lo siento mucho. No bote su libro, léalo, analízalo, póngalo en perspectiva con esta información. Pero la verdad es que los tomados son los que se van a salvar en el para entrar al milenio vivo con cuerpo normales. Ellos son los que van a repoblar la tierra. Ellos son los que van a reproducirse, van a tener hijos, hijas, y van a durar hasta mil años. Son ellos los responsables de repoblar la tierra. Ellos son los que son tomados, los que son dejados, hasta ahí termina su historia. no tienen más nada que ver porque van a experimentar un juicio y van a tener que esperar después de ese juicio mil años para entonces ser lanzado al lago de fuego. Bendiciones.